Soy Olimpia. ¿Sos Olimpia? ¿Antes que vida? Olimpia... Sí, así. No, vos sabés que, bueno, mi papá, mi papá como mi papá es de Choluteca. Papá va a ir a la zona para allá, todo montado, o de Olimpia. Sí, correcto. Mi papá era Olimpia antes, pero desde al ver que... Y yo, chiquito, tengo fotos con camisas de Olimpia y yo soy Olimpia. No pasa nada, mi atrás. Mientras sea profesional. Correcto. Mientras estés jugando con otro equipo y la papá no quita que sea con otro equipo. Pero sí, sí, me gustaría jugar un tiempo en Olimpia, ya que es el equipo que también le voy, entonces... Más adelante, de aquí a uno... Más adelante, claro. De aquí a unos 10 años, a unos... Unos 12 años, unos 12 años. Cuando vengas de Europa. Sí, sí, ya cuando me estés retirando por estos lados de acá.